Tan impetuoso como disciplinado, Deportivo Cali eligió bien los momentos del partido y las vías para llegar a la portería contraria. Supieron recogerse y estirarse. Además, volvieron a contar con la seguridad del arquero Camilo Vargas, quien controló un complejo cabezazo del zaguero central del junior Willer Rita. Los azucareros no pudieron celebrar un nuevo triunfo, pero dejaron gratas sensaciones por su concepto colectivo. Al final, el técnico Lucas Pusineri habló en conferencia de prensa. No se ganó, pero hubo una buena expresión futbolística, el equipo se entregó, tuvo situaciones. Independiente de los jugadores que entran y salen, se vieron las ganas de ganar y es lo importante en un grupo de futbolistas que viene haciendo un esfuerzo y luego de 48 horas de haber ganado el Clásico, en un clima adverso en el Pascual Guerrero. Implementamos una idea es los futbolistas y están compenetrados con humildad, y eso es importante, más allá de que no se pudo ganar. Estoy orgulloso de poder dirigirlos. Hay que seguir con esta entrega. Se refirió a un impas con un hincha, a los tres minutos de iniciado el juego, los hinchas se están insultando a los mismos jugadores que les dieron alegrías 48 horas antes. Prefiero que me putin a mí y no a los jugadores, pero no es para generalizar, es a uno que no le gusta a un futbolista que no estaba jugando. Pero no me quedo con eso. Está a la vista de todos que el Deportivo Cali tiene un buen equipo. Reconocimiento a Mercado, tras la ausencia de Dineno, no voy a puntualizar en si faltó un jugador o no. El equipo tuvo las situaciones y unas veces se concretan y otras no. Felicito a Faber Mercado porque jugó los 90 minutos de muy buena manera, tuvo despliegue por el equipo y pateó un tiro libre que dio en el travesaño. Los futbolistas hicieron un esfuerzo enorme desde lo físico y lo mental. Faltó la fruta del postre para ganar un partido traicionero porque del otro lado había jugadores con buen nivel, en un equipo que juega Copa Libertadores con un presupuesto alto. El orden táctico, en el primer tiempo, le imposibilitamos la salida al rival. Terminaron dividiendo la pelota. Eso significa que los futbolistas estuvieron tácticamente ordenados. Tuvimos 7 u 8 situaciones claras contra tal vez dos de ellos. Fue un partido digno de dos equipos protagonistas del fútbol colombiano, que mostraron un buen fútbol. Let's block a this, why? 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 Let's block a this, why?